Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo, desde aquí, desde un lugar de la mancha. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombres de dorados, y no porque en ellos el oro, que nuestra edad tanto se estima, se alcanzase en aquella aventurosa edad sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes, a nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en los huecos de los árboles, formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquier mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más para que de defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, sin ser forzada, ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester, para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra. Y no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de tiro y la por tantos modos martirizada seda, encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como van ahora nuestras cortesanas, con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces se decoraban los conceptos amorosos del alma simple y sencillamente, del mismo modo y manera que ella los concebía, sin buscar un artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude, el engaño ni la malicia, mezclándose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender, los del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje, aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar ni quien fuese juzgado. Estas líneas que he leído pertenecen a un libro de los más conocidos del mundo. Pero seguramente que muchos de vosotros, incluso aunque lo hayáis leído, os cueste trabajo identificar estas frases, digamos, o relacionarlas incluso con ese libro del que os hablo, al cual pertenecen. Estas líneas, estas palabras, que parecen salidas, parecen emanadas de la boca de algún filósofo de la antigua Grecia. Pero en realidad, nada más lejos de la verdad, porque estas palabras en sí, supuestamente pertenecen a, bueno, a un personaje imaginario, a un loco personaje imaginario que Cervantes llamó el Quijote. Este personaje, este Don Quijote, que, bueno, es, digamos, expuesto como un loco que simplemente se volvió loco, digamos, leyendo libros fantásticos, quizá, ya digo, Cervantes, reflejando lo que todos los autores, quizá, han sufrido en todas las épocas, que cada cual que quiere decir, digamos, algo contrario, quizá, a lo que está establecido como verdad, pues siempre tiene que hacer lo mismo. Contar cuentos, porque en ninguna parte, ya sabéis lo que le pasó a Sócrates, por decir, lo que sentía, lo que sabía o lo que pensaba, como muchos otros, por decir lo mismo, han sido, digamos, eliminados en la historia. Ya digo que, este personaje, que dictaba, o, bueno, recitaba estas palabras, en una reunión con unos pastores, nos recordaba más a un viejo sabio, de la antigua Grecia, que a un loco, bueno, que tenía la cabeza perdida. Quizá por ahí, es por donde, empecemos, aunque ya, digamos, he hecho, algunos vídeos relacionados con este tema, que, a los que va a ir a parar este vídeo, en la misma serie, con ese, digamos, enigmático mensaje, que quizá, hay, digamos, tanto en el libro del Quijote, como en otros, digamos, cuentos, o historias de Cervantes, Cervantes, o quien las escribiera, sobre los autores de las historias de la antigüedad, bueno, en realidad, como muchas veces pasaba en la antigua Grecia, muchos, incluso, alumnos de algunos sabios, escribían libros, y, bueno, digamos que los firmaban, como si los hubiera escrito su maestro, como dándole todo el cuento, crédito de ese trabajo, a las enseñanzas que le habría dado su maestro, y, bueno, muchachos, para que os deis cuenta un poco, de que va todo el mundo, a lo largo de la historia, ya digo, quizá, algunos los tenían que, vestir de locos, para que, digamos, recordaran mundos mejores pasados, ya sabéis que, tanto, estas palabras, como, algún otro, digamos, cuento, libro, de Cervantes, están, digamos, relacionadas con, aquel mundo, que podría ser el paraíso, aquí, se ha reflejado, ya digo, en las palabras, digamos, de Cervantes, en otra obra, pues, se puede relacionar con aquella Arcadia, aquel mundo feliz, natural, que fue corrompido de alguna manera, ya sabéis, por aquellos personajes, que quizá trajeron el arado, y profanaron, las entrañas de nuestra madre tierra, aquella que nos proveía, de todo lo que necesitábamos, los demás, bueno, estaba en nuestras manos, y eso muchachos, que ya hemos echado un ratillo, y lo que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú. Gracias.